Épare! Tercer juego, vamos arriba, gol rogana, vámonos, vamos arriba, hay que hacer, hay que hacer, vamos arriba, tercer juego. Vamos arriba, vamos arriba, vive, jota, jajaja, bueno, bueno jota, vamos arriba Roberto, ¿No te veo ultima vez? Mira, 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 amigo, coño, enemigo, jajaja, este es famoso, ojalá, ojalá. ¡Mira, estaba aquí ultima vez! No vulto, no vulto. Amigos pero enemigos. Aquí todos son amigos pero enemigos. Amigos pero enemigos. ¡Eso es verdad! ¡Ay! ¡Qué gracia de eso! ¡Ay, con! ¡Y ahora que va a estar por ahí! ¡Ya! ¡Da, da, 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 da! ¡Sa, sa, sa! ¡Bonito! ¡Muy bonito! ¡Ele es natural! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Claro! ¡Ay ya sé! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamonos! ¡Oes! ¡Acivo! ¡Ahí se hace! ¡Díselo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que ser! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Oes! ¡Mira así! ¡Vamos arriba! ¡Eso! ¡Vamos arriba! ¡Mi gente! ¡Oes! ¡Oes! ¡Eso es mi gente! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Good heat! hay cruza hay todo bien tranquilo hay que hacer hoy hay que hacer, 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 y espinado hoy, vamos arriba, vamos arriba es guerreros hoy, guerreros guerreros mira qué lindo mirad, 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 mirad compañeros vamos arriba, hay que hacer, hay que hacer, están los pegueros vamos a seguir, hay que hacer, vamos a seguir, vamos arriba vamos arriba vamos arriba hay que hacer, bueno, bueno leemos ahí eso es eso es oh es final exito vamos arriba vamos arriba vamos arriba vamos 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 arriba vamos arriba vamos 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 eso es buena buena eso es poco hay que hay que buena 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 seguimos vamos 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 ayúden buena 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 ese buena ¡Hala, fin! Vamos, vamos ¡Arobo, arobo, arobo, arobo! ¡Arobo, arobo, 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 aro Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Adiós ¡Vámonos! ¡Vámonos! VAMOS, VAMOS, VAMOS. Vamos, vamos. vamos arriba vamos arriba vamos ahora voy a tocar nada ahora vamos para dy sil existir ser!!" anda 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 hablabas eso es eso es eso es eso es eso es seguimos seguimos hay que hacer vamonos seguimos Pavolino eso es Pavo Pavo eso es eso es vestito duro hay que hacer hay que hacer Agua, 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 agua. Ahí, ahí, Poteño, Poteño. Toma, toma, toma. Aquí, aquí, mira. Vamos, 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 vamos. Vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba, vamos arriba. Vámonos, vámonos, seguimos. ¡Mierda! ¡Ah, buena, buena, buena! ¡Ah, buena, 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 buena! ¡Vámonos, vámonos hoy! ¡Eso es, eso es, eso es, Hacesan! ¡Nunca sabemos! ¡Vámonos, vámonos hoy! ¡Vámonos, vámonos, vámonos hoy! ¡Adiós, vamos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos hoy! ¡Eso lo vi ahí! ¡Se ha sentado aquí a ese barco! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah, buena, 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 buena! ¡Ah, buena, buena, fuerza! ¡Faça, fuera, fuera! Vamos Bouty, vamos Adiós Vámonos 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 Adiós Eso es Vámonos Eso es Vámonos Nunca sabemos Vámonos Eso es Eso es Así Eso es Eso es, eso es. Eso es, patamos. Eso es, patamos. Nunca salimos hasta el último. Vámonos, vámonos. Eso es, eso es, vámonos, vámonos. Eso es, eso es. Vámonos hasta el último. Vámonos. Hay que hacer, nunca salimos. Vámonos. Vamos, vamos, vamos. Eso es, eso es. Eso es Cezaco. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Puedo, ¡puedo!, ¡puedo! ¡Va! Guate.. ¡Ese es, ESO es.. Guti.. ¡Vámonos, Vámolo! hey 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 ¡Vámonos, Vámonos Vámonos! ¡Vámonos, Vámonos Vámonos!! Baunderla, baunderla ¿Tú te vas a casar? ¡ah, buena, buena! el indio dijo el poco cerradito para el net amigos enemigos en juegos a la hora vamos arriba hay que hacer vamos arriba si señor vamos arriba vamos arriba vamos arriba bueno bueno buen Buen swing. Buen swing. El final. Buen. Buen. ¿Dónde está? Tiene que ir para acá. Ah, bueno. Gracias. Gracias. Peguesan por todo. Peguesan por todo. Peguesan por todo. Equipo para todo. Vamos arriba, vamos arriba. Eso es, eso es. Vámonos, vámonos. Hay que hacer, hay que hacer. Hay que hacer, hay que hacer. Última. Hay que hacer, hay que hacer. Ah, nervioso, nervioso, nervioso. Hay que hacer, vamos arriba, vamos arriba. Hay que hacer, vamos arriba, vamos arriba. Eh, sí. Sí, ¿verdad? Ese sí, ese sí. Está bien, está bien. Vamos, vamos, vamos. Ahí, ahí, vamos, vamos. Ánima, ánima. Estamos últimas. Vamos, 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 vamos. Ahí, ahí, ahí. Lo somos coerciones. Eso es, lo es. Buena, buena, buena. Ganamos, ganamos. ¡Eso es! Muy bien, muy bien. SIGUEJUEJUEJUEJUEJUEJO ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, mejor, mejor! ¡Ganamos, ganamos! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! Bueno, puede pegar ¡Ay! ¡Uy! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Bien, bien! ¡Los vamos arriba! ¡Seguimos! ¡Sa, sa, sa! ¡Sa, sa, sa! ¡Bien! ¡Buenísimo! ¡No, exacto! ¡Buenísimo! ¿Qué pasa? Una doce de la noche. Una doce. Y mañana jugamos con el sello en la casa. Vamos, llegamos, llegamos tarde. Llegamos y digo, no, que mañana no hay que ir. ¡Mierda! ¡Mierda! La concentración tiene que mantenerse todavía. Mañana llegamos al play. Pateamos. Ok, si necesito un juego casado y quiero mantener que estar bien. Pero mañana vamos con la mentalidad de que hay que ir igual y hay que ganar otra vez. La vez pasada nos pasó eso aquí. Vamos a entrar a dos ojos,. Pues para acá... Pero vamos a entrar lojam donde quiero podéis venir. ¡41! ¡Vamo! 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 Vamo! ¡Provuelo!! ¡9! ί velo! �� tomato ¡Y va! de fin